Saludos, Yanni, para usted y para todos los televidentes que a esta hora están conectados con Enlace y Noticias. Yo los saludo desde el kilómetro 5, más precisamente en el Hotel Olga Lucía, donde el día de hoy la Policía de Carreteras ha adelantado un operativo y ha entregado recomendaciones para los conductores que transitan por las vías de la región. Bueno, se están realizando los controles y de igual forma las charlas de capacitación a los diferentes actores viales, obviamente en el respeto a las normas y señales de tránsito, no conducir en estado de alicoramiento, no exceder el límite de velocidad, siempre tener presente sembrar semillas de vida en las carreteras del país para evitar tanta sinestralidad vial, tantos lesionados y tantas muertes que se presentan por la imprudencia de nosotros mismos que obviamente ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás usuarios de la vida. Precisamente el Intendente nos contó en Enlace y Noticias cuáles son las principales imprudencias que realizan los conductores al momento de conducir por las vías de la región. La que de pronto más se da es la de adelantamiento en sitio prohibido, como por ejemplo en doble línea continua amarilla o en línea continua amarilla sencilla y obviamente adelantamiento por parte de los motociclistas por la derecha, el cual obviamente se debe realizar el adelantamiento es por la izquierda y donde esté la línea segmentada para poder realizar el adelantamiento. Bueno, se han realizado 60 comparendos por exceso de velocidad, 5 comparendos por embriaguez, se invita a la comunidad en general a que respete las normas y señales de tránsito, a conducir a la defensiva, tener presente que en casa nos esperan nuestras familias, nuestros seres queridos, los cuales obviamente son los que tenemos para tener siempre presente la vida, que es la más importante, para respetarla y amarnos entre nosotros mismos, ser tolerantes y respetuosos en las vías para evitar tantos muertos y lesionados que se siguen presentando en el país. Cabe destacar que los últimos reportes que entregan la policía de carreteras en cuanto a las infracciones cometidas por los conductores son bastante positivas en comparación de años anteriores. La información desde el kilómetro 5, más precisamente en el Hotel Olga Lucía, ustedes en el estudio tienen más información, buenas tardes.